Viva el cine español. Solo piensa en trabajar y en los Goya. Sí, 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 fantasmagórico, pero nunca un fantasma tuvo que currar tanto, ¿eh? Porque dicen que no tienen cuerpo ni nada, por lo tanto no responden a estímulos y te aseguro que este fantasma está allí metido hasta las cejas. Nos confiesa que no tiene muchos caprichos, eso sí, un par de cosas antes de la función de mañana. Pues mira, comer bien, a poder ser relajadamente y una buena siesta. Que te diré también, ahora que no nos ve nadie, que es el ritual que sigo siempre. Aquí le tenemos otra vez, solo es posible verle en los reflejos. Aprovechamos para preguntarle por el nuevo escenario de este año, el real. Estás allí, los colores, el olor, las butacas, la estructura interior, dices, bueno, pues mejor aquí que en un palacio de congresos, sin lugar a dudas. Y ahí estará el domingo a las 10 en la 1 en la gala de los Goya, de una forma u otra. Ahora le dejamos que se pierda entre nosotros. Vigilen su espalda. Buenafuente está al acecho. Entonces ya está listo.